Sin la menor duda, una de las entrevistas más interesantes que hice este año fue con la jueza de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor. Ella no solo es la única latina que ha llegado a esta máxima autoridad judicial del país, sino que es solo una de cuatro mujeres que han ocupado ese cargo, en comparación con 112 hombres que lo han hecho. Tuve la oportunidad de entrevistarla en la Corte Suprema al poco tiempo de publicar su libro titulado Mi Mundo Adorado. Es un libro muy personal y está lleno de secretos, está lleno de Puerto Rico también. Bien, conversamos sobre sus humildes raíces en el Bronx de Nueva York, hasta llegar a ser hoy una de las mujeres más poderosas del mundo. Esta es parte de la entrevista. Leí su libro completo, leí su versión en español, y me sorprendió que es un libro muy íntimo, muy personal. Se abre de una forma sorpresiva para muchos. Habla con mucha dureza de la niña que a los siete años sabe que se puede morir porque tiene diabetes, y de su padre que se muere a los nueve años, y de su madre que en la primera línea del libro dice que se levanta gritando. ¿Por qué expone tanto a su familia? ¿Por qué se abre tanto? Porque es la familia de todos nosotros. Yo no conozco una familia en este mundo que es perfecta, porque no conozco una persona que sea perfecta. Y quería que la gente que leyera este libro al fin conocieran a Sonia, como Sonia es de verdad, no como este modelo en el cielo que han visto en la televisión, pero un ser humano que tiene muchos strengths y que también tiene sus limitaciones. Y a saber también, la madre que piensa que un día no hizo una cosa bien con sus hijos, y que se sienta mal, y que piense, ¿sabe una cosa? Sí, voy a hacer errores, pero no es el fin del mundo. Yo quiero a mi hijo o mi hija, y le quería dar un ejemplo de eso. La manera que mami y yo hemos caminado mi vida juntas. Una parte que impresiona mucho es cuando usted tiene siete años y se da cuenta que tiene diabetes tipo 1, y en realidad a los siete años se da cuenta que se puede morir muy joven. ¿Cómo cambia la vida de un niño cuando se da cuenta que su vida no puede ser tan larga? ¿Tenía miedo de morir? Lo que yo entendí a los siete fue que mi vida iba a cambiar y que iba a perder mi independencia. Que no me podía ir a quedar con mi abuelita, porque más nunca abuelita me iba a dar mi insulina, y yo no quería perder esa oportunidad. Ahora, el miedo de morir me hizo a mí entender que yo no sabía cuánto tiempo tenía en esta vida, y que quería hacer lo más que podía cada día de mi vida. Ahora, yo he perdido ahora el miedo de morir. ¿No tiene miedo de morir? No. No, no más diferente que las otras personas, pero todavía tengo la determinación de vivir mi vida completamente. Porque cuando muere su padre, su madre dice, se lo llevó Dios, y yo no la veo tan convencida a nivel religioso en esa época. ¿Usted cree en Dios y el diablo, en el cielo y en el infierno? En ese día y todavía. ¿Lo sigue creyendo? Todavía lo sigo creyendo. ¿Como la niña del colegio católico al que fue, el Cerrado Corazón? Fui así, todavía soy así. ¿Por qué? Y su madre le decía una frase que repite en el libro, Selena le decía, Tienen que obtener una educación, es la única manera de salir adelante en el mundo. Y eso lo creo hasta este día. No hay manera como uno se exige. Tener éxito. Tener éxito, sin educarse. En el libro hay muchos incidentes en los que usted habla muy bien, se siente contenta de ser latina, y otros en el que dice que ser latina le ha tenido problemas. Usted demanda a una firma de abogados que sugiere que usted obtuvo el puesto únicamente por ser latina. ¿Le ha servido ser latina? No. ¿Qué palabra de usar? Ser, servir. Me lo quiero... No, no. No estoy peleando sobre la palabra por una razón solamente. El ser latina es parte de cada partículo de esta piel. Es tanto aparte de mí que no hay como separar las dos cosas. A decir que ha tenido beneficio para mí, no hay una sonia, sino es latina. Y la sonia que es latina, a mí me gusta. Pero usted, hablando sobre los programas de acción afirmativa, usted dentro del mismo libro tiene un debate. A veces me da la impresión que está diciendo que los programas de acción afirmativa son buenos y que le sirvieron a usted. Y a veces tengo la sensación de que está diciendo, eso no importa, yo logré lo que tengo, soy jueza por lo que yo hice, no por ser latina. ¿Dónde está usted? En las dos cosas. Me abrieron la puerta. Princeton Yale. Princeton Yale, affirmative action. Entrando la puerta, esa fue una ayuda tremenda. Pero lo que yo hice, lo hice yo cuando entré. Y eso es el atitud que trato de enseñar en este libro. Tengo la impresión en el libro que a veces usted se queja y denuncia y protesta porque fue discriminada. O sea, me parece tan poco probable que usted se hubiera dejado de discriminar. Y no me dejé discriminar. Le decían ají, por revoltosa que usted dice. Sí, todavía soy así. Uno de sus colegas la insulta y le dice bruja, estoy citando. Son palabras muy fuertes. Sí, son fuertes. Y en inglés, si la traducción fue correcta, es tough bitch, ¿es correcto la palabra? Ay, Dios mío, sí, me llamo eso. Usted puso esa palabra en su libro. ¿Por qué la insultaban? Tengo un carácter fuerte. A mí, no me permito que la gente piensan que yo no tengo valor. Y cuando uno tiene valor, hay mucha gente que piensa que eso es una cosa mala si eres mujer. En Princeton usted escribió un ensayo sobre Puerto Rico. Y por eso me atrevo a preguntarle si usted cree que Puerto Rico debe ser el estado 51 de los Estados Unidos. La tierra de Puerto Rico es muy importante para mí. Yo la quiero muchísimo. Quiero su gente muchísimo. Este libro habla de ese amor. Yo sé una cosa de los puertorriqueños. Tienen una pasión enorme. Y tienen una fuerza enorme. Lo que Puerto Rico determine, determines, que quieran hacer, eso lo van a hacer. Yo no sé lo que el futuro que quieren ellos hacer, cuándo lo van a hacer y de qué manera, pero sé que lo van a hacer. Al principio comencé diciendo que usted había escrito un libro muy personal. Y nos sorprende tanto que habla hasta de su esposo, Kevin Noonan, ¿no? Se casaron muy jóvenes. Sí, nos conocimos, teníamos 16 años. Tuvimos juntos hasta que uno o dos años después de la escuela de derechos. Bueno, cuando se separan, él escribe una frase durísima. Dijo, yo sabía que me querías, dijo él, pero sentía que no me necesitabas. ¿Es cierto que la hizo ser tan independiente? Sí, pienso que sí, que siempre ha dado esa impresión. Era parte de yo aprender que tenía que ser más abierta con mis emociones. Fue esas palabras de él que me ayudó a mí entender que hay una diferencia entre ser independiente y darle a otros la oportunidad de ayudarnos. La necesidad no es una cosa que es contra la independencia. La ayuda la necesitamos todo. El amor lo necesitamos todo. Y termino con esto. Usted dice que el mejor remedio para el mal de amores que conoció fue aprender a bailar. La salsa. Salsa, ¿no? Me encantó. Sí, y aprendió a bailar bien. No sé si bien. Aprendí que bailo mal, pero si miro lo que está haciendo mi compañero y lo sigo a él, parece que bailo bien. Si le ponemos música, no puedo creer que la jueza va a bailar aquí, ¿verdad? ¿Tú sabes a bailar? No sé, pero si se para yo me para. Ah, no, no, no. Si tú te quieres parar, me paro yo contigo. Muchas gracias. De nada.